Hola, estimados contadores y contadoras de Durango. Es un gusto saludarles y un gusto aún mayor saber que muchos de ustedes ya están terminando con la información del primer trimestre y se preparan para entregar su información a la Secretaría de Finanzas y a la Contraloría. Ahora, tengo aquí un oficio que me facilitó la maestra Dora Luz y que todos ustedes recibieron con las indicaciones de qué es la información que tienen que integrar. En la parte de consideraciones adicionales les dice que se dará por cumplida la integración de la información arriba descrita con la entrega del respaldo de la base de datos del sistema CCQ4 y que no se recibirá información impresa salvo el oficio donde ustedes están indicando que está acompañando el respaldo y donde indican la página de internet a donde están subiendo los reportes. Entonces, vamos a hacer dos cosas. Una, generar el respaldo de la información y dos, imprimir los estados financieros para firmarlos, escanearlos y subirlos a su portal. Y, bueno, hay que realizar el oficio diciendo la liga, ¿verdad? Vamos con la primera parte. Por esta única ocasión, vamos a generar el respaldo tanto de 2019, porque ahí tenemos los saldos finales como 2020. Para el siguiente trimestre, bueno, solo vamos sobre 2020. Entonces, por esta única ocasión, vamos a entrar primero a 2019. Ustedes van a escribir la clave de lente en 2019 y van a posicionarse en el mes 12, en diciembre. Ok, y vamos a utilizar de utilidades la opción copiar información a respaldo texto. De 2019 necesitamos pasar del mes 12 al mes 12, porque lo único que tenemos capturado está en diciembre. Entonces, Enter y respaldar hasta el mes 12. Enter. Fíjense, la información será grabada en la siguiente carpeta. Hay que acordarse qué carpeta es CSCG4 más la clave de lente. Va a abrir una subcarpeta para el ejercicio 2019 y ahí va a guardar un archivo de texto en dato abierto con toda la información del sistema que después vamos a ver. Entonces, oprimimos Enter. Enter. Hasta que nos diga respaldo efectuado, Enterado, le doy un clic y terminamos con 2019. Vamos a hacer lo mismo para 2020. Pero en 2020 tenemos información capturada en inicial. Desde inicial, en enero, en febrero y en marzo. Entonces, vamos a generar los respaldos de los cuatro meses. Vamos a entrar a Utilerías. Copiar información a respaldo. Desde el mes cero, por favor. Hasta el mes tres, que es marzo. Vamos con el inicial. Ahí está la póliza de apertura, el presupuesto de ingresos y de egresos iniciales, ¿verdad? Enterado. Ahora con la de enero. Ok. Vamos con febrero. Y ahora vamos con marzo. Muy bien. Terminamos. Les voy a mostrar cuál es el resultado de esto. Voy a salir del sistema y me voy a ir al explorador de Windows. mostrarles aquí en mi disco C, que es donde se grabó la información. La carpetita que generamos es esta. Les voy a mostrar qué debe tener adentro. Dos carpetas, 2019-2020. 2019 con un archivo para el mes 12, disco 1. Eso quiere decir. Ustedes lo pueden ver. Es archivo texto, es dato abierto, es texto puro. Es toda la información que ustedes capturaron en formato texto. Líneas. Líneas que van a ser legibles por, pues, muchos sistemas. En particular, por SSG4. Ahora 2020. Deben tener uno para el mes inicial. Uno para enero. Otro para febrero. Y otro para marzo. Ok. Entonces. Esta carpetita es la que van a mandar al USB o al Siri. Voy a introducir un sí. Un. Una memoria. Está vacía mi memoria. ¿Verdad? Lo que voy a hacer es enviarla a D. Voy a enviar mi. Esta carpetita la voy a enviar a. Disco D. Ok. Entonces. Revisen su disco D. A ver si ya tienen la carpetita. 2019. Está bien. 2020. Está bien. Ok. Este es lo que van a entregar ustedes. A la Secretaría de Finanzas. Ok. Acompañadas del oficio donde está la liga que ya levantaron los estados financieros. En el siguiente video les explico cómo imprimir los estados financieros. Acompañadas del oficio donde está la liga que ya levantaron los estados financieros.